Y hola amigos suscriptores de YouTube, señores en este vídeo vamos a hablar de las tendencias marcadas por Huawei Algunas tendencias, si ustedes no han visto los vídeos que ya están en el canal Tendencias marcadas por Samsung y por Apple, le va a estar saliendo por ahí Y nada, bienvenidos a un nuevo vídeo Y así señores, ya esta sería como la tercera parte de la serie Tendencias marcadas por X marcas, en este caso Huawei Tengo algunas porque, siendo honestos señores, yo no conozco Huawei a fondo No estoy muy familiarizado con la marca Pero sí entiendo que son cosas que ha sido tendencia de Huawei Como en este caso el módulo de cámara Por ejemplo, el módulo de cámara con respecto al diseño En el caso del Mate 20, si mal no recuerdo Fue un módulo de cámara tendencia Porque después de ahí señores, salieron celulares como el módulo de cámara del iPhone 11 Pro Max Y los módulos de cámara de todos estos celulares que están saliendo ahora Del Redmi Note 9 y etcétera, etcétera, etcétera Que para mí han sido originarios a partir de ese diseño del módulo de cámara de Huawei Y otra cosa que para mí también ha sido tendencia En los celulares de Huawei que otras marcas han replicado Es el zoom de la cámara Como ustedes saben, pues el primer celular en tener ese zoom magnífico Por lo menos lo que yo recuerdo No sé si hay algún Nokia del 2012 o algún celular rarísimo Pero era moderna Fue el Huawei P30 Pro que vino con un zoom óptico de 30x o 50, qué sé yo Hasta el momento ningún celular lo tenía Ni iPhone, ni OnePlus, ni siquiera Huawei, ni Samsung, ni Google Pixel Por lo que estoy diciendo, las marcas normales, la marca más conocida No tenían nada de esto Huawei fue el primero Ya después de ahí pues vimos algunas marcas Y una de las más notorias fue Samsung con el Galaxy S20 Que por un lado superó la cantidad de zoom al llegar a un 100x Pero fue una tendencia señores marcada por Huawei Porque en ese entonces, 2019, marzo, abril, qué sé yo Cuando sale el Huawei P30 Pro Fue algo que otro mundo se quedó loco O sea, ninguna marca tenía eso Los resultados eran increíbles Y entonces señores, ya pasando a otra tendencia Pues marcada por Huawei Con relación al módulo de cámaras Como ya dije del Mate 20 Fue precisamente el módulo de cámaras del Huawei P30 Pro El módulo de cámaras, el diseño así rectangular Fue algo que todas las marcas, la mayoría copiaron Y uno de los casos que me llega a la mente ahora mismo Fue el Note 10 El Note 10 así con ese módulo de cámara estilo P30 Pro Obviamente no es igual, no tan salido, así tan prominente Lógicamente no con el zoom de los 50 Pero como digo, esos módulos de cámara Tanto del P30 Pro como del Mate 20 fueron tendencia Muchas marcas los copiaron No estoy diciendo que eso esté mal Es simplemente un fact Simplemente curiosidades Y para mí señores, esas han sido algunas de las tendencias Marcadas por Huawei El diseño del módulo de cámaras y zoom Así que nada, eso ha sido todo por este video Si usted conoce alguna otra tendencia Marcada por Huawei Usted puede dejarla ahí en los comentarios Obviamente yo no conozco Huawei a fondo Ni ninguna otra marca Son algunas pinceladas, ¿no? Así que como les digo, puede dejar ahí en los comentarios Que otra tendencia a su tender Huawei al mercado Así que nada señores, hasta aquí este video Como siempre no olviden comentar, suscribirse Y dejar su like So, check it out Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!